El pasado viernes 23 de septiembre dio inicio la novena edición de ExpoCasa Canadevi en ExpoForum Hermosillo, a la cual fue invitado el legislador sonorense Jesús Alberto Cano Vélez. El arquitecto Néstor Brau Rojas, titular de la Canadevi, mencionó que alrededor de 40 fraccionamientos se ofertaron. Se brindaron asesorías a los ciudadanos en torno a la compra de su vivienda, además de un módulo de Infonavit, servicios a la comunidad y mueblerías. Cano Vélez, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Congreso de la Unión, dijo que continuará gestionando recursos para lograr que cada vez más honorenses tengan el patrimonio más importante, su casa propia. Gracias por ver el video.